Sí. Oye, Babo, ya para ir cerrando, nos cuentas que, bueno, no sé, nos quieres platicar si estás trabajando en algún proyecto nuevo. Ah, pues ahorita ando grabando rolas nuevas. Ah, huevo. Qué ansioso estoy. Sí, sí, sí. Emocionadísimas. Buenas noticias. Acabo de hacer una rola con Millonario, otra con Richard Ahumada. Bien. Estoy haciendo una rola con mi hija. Ah, eso va a estar lindo. Eso va a estar chido. Voy a hacer una rola con otro de los artistas que acabo de firmar en la empresa. Entonces, estoy más que nada haciendo eso. Rolas con mis artistas y voy a hacer una que otra rolía yo solo. ¿Se vienen sencillos o disco? No, ya no es un negocio de discos para mí, no. Ok. Para mis artistas, sí, porque tienen que tener catálogo y en el momento en que vuelvan las presentaciones por tener más rolas ahí para que la gente... Ganar credibilidad, ¿no? También. Exacto. Pero para mí no es negocio, güey. Porque haces 12 canciones, ¿cuánto tiempo le inviertes, tío? Ahorita no haces, güey. Sí, un chingo. Entonces, para que de esas nueve, tres o cuatro, güey... No peguen. Inviertes todas las ganas, todo el tiempo y toda la dedicación a hacer una rola, pero que ya sepas que la rola te va a dar más de 50, 60, 100 millones, así. Sí, eso sí. A menos de un año. Rico. Eso sí, pero creo que a los fans sí nos gustaría un álbum, no sé. Un álbum. Sí, estaría... Que siga una tras otra. Sí, porque, güey, nada como reproducir un álbum así y echarte y escucharlo y... Bueno, a eso les gusta a ustedes. Ajá, sí. De una generación. De una generación. Buen punto. Que ustedes tenían carpetas de CD, güey. Pero a los morros de hoy en día no tienen CD, güey. Todo es por Bluetooth, toda la música está en el celular, por streaming. O sea, ya nadie va... Es más, los carros ya no vienen con CD en el estéreo, güey. No. Ya son Bluetooth, güey. Sí. Entonces, yo ya vi suceder eso. O sea, yo vi cómo era el acetato, el vinil. Desapareció el vinil, apareció el cassette, desapareció el cassette cuando apareció el CD y ahora que aparece el streaming, pues va a desaparecer. Ya debe haber desaparecido el CD, güey. O sea, los que van y compran discos compactos, pues va a ser por mera... Por mero gusto. No estás por nostalgia. Es meramente por... Sí, ¿no? Por tener algo físicamente. Pero, pues, como le digo yo a la raza de la disquera, le digo, ¿qué caso tiene hacer un disco si la raza puede ir y comprar cada canción por individual y armar su propio disco que era algo imposible que tú hicieras una copilatoria de tantos artistas diferentes, de diferentes sellos discográficos, y ponerlos todos en un solo disco donde era algo imposible? Y ahora tú lo puedes hacer. Tú puedes ser tu propio creador de tu disco que quieres escuchar con los temas que quieres escuchar. Entonces, ¿qué caso tiene hacer o invertirle el tiempo a un disco con 13 canciones? Si al final las que... Las que van a funcionar o te van a estar generando... Son tres, cuatro canciones que son las que tuviste que... Porque uno sabe desde que uno no hace el disco. Y ya sí tienes el oído de productor también y ya sabes cuál es el hit. Exacto. Entonces ya mejor es como... Yo le dije al mono cuando hicimos el disco El Viejo Marihuana. Le dije, vamos a hacer este disco pero que todas las rolas sean hits potenciales. Y así fue. Todas las rolas nos funcionaron al cienazo. Y fue... Pues fue un reto para nosotros sentarnos a hacer un disco de hits. No de hits ya que pasaron. O sea, de nuevo es hits. Sí, sí, sí. Pues qué emoción, la neta. Ya queremos escuchar eso. Sí, ahorita se fue la nueva y todo eso es lo que hay para este año.